Hoy les traigo el último juguete falso que compré de Pokémon, pero si se suscriben y dejan likes volveré a gastar en una tanda nueva de productos. Este sobre costó menos de un dólar, barato para hacer un 4 en 1, ya que al abrirlo encontré 5 cartas, un muñeco, un tazo y un sticker. Aprended a Pokémon Company. La envoltura es de los sobres del TCG oficiales, salvo por unos detalles. Hasta tienen el QR que redirige a la web de Pokémon, creo. Mejor no hago click, no vaya a ser que termine hackeado. Dicen que está prohibido para menores de 3 años y con justa razón, este Rowlet es altamente tóxico. Si con olerlo ya me estoy mareando, no quiero imaginar si le doy una lamida. Por 10.000 likes lo haré. Ok, no, no soy un tiktoker sin cerebro. Pobre Rowlet, ¿qué le pasó? Este no es su shiny, pero sí tal vez su forma latán, porque está todo prieto. El tazo dice que son 2.746 Pokémon, vienen del futuro. Encima tienen el descaro de poner que es original. Miren, está vacío por delante, hay que pegar el sticker de Wisin que vino. Me gusta cómo quedó y me recuerda mi infancia. Uy, me va a faltar tiempo para analizar las cartas porque estas sí son recontra falsas.